hola buenas gente aquí la vida es juego en otro gameplay comentado hoy traigo battlefield 3 como veis una partida aquí a conquista en el mapa cruce del sena y en paris la ciudad y el amor y bueno antes de seguir os voy a decir que voy a cortar unos cuantos trocitos vale voy a hacer unos cuantos cortes porque siempre hay momentos en los que no pasa mucho no pasa nada por si tomando una bandera y estoy ahí y no viene nadie ni mató a nadie vale entonces cortaré veis aquí pongo unas minas porque hacen su trabajo y nada ahora cortar un trocito vale para no trocitos en los que no pasa nada el trocito cortado voy a tomar bandera de la de a y pim pam pam por ahí se esconde uno ahí viene uno ahí viene uno muerto sí señor muerto puntitos a la saca puntitos a la saca señores eso suma otro por ahí para allí para allí para allí para se me acaban las balas recargo y ayuda para matar bien 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 y bandera capturada vale seguimos para bingo otro trocito que cortaremos por aquí vale y ahora por aquí esta bandera que también es muy disputada esta de c y salían unas buenas y ahora bueno ahora viene el momento de que bueno aquí mato alguno pero ya veréis creo que es aquí si no recuerdo mal ya veréis que me mata un franco este viene por aquí mato ese que se escapa se va o no se va uno por ahí disparándome y viene otro viene otro por ahí fallo un poco burro yo aquí disparando se cargó un compañero mío y y pim lo mato ya venía tocadito de por mí mismo y nada y continúo por aquí no sé si se me mata ahora no recuerdo aquí mi compañero médico y a ver creo que es ahora cuando me mata si ya veréis ya veréis que llevo un pique con ese toda la partida luego pum ahora me mata pum va me escondo aquí y nada intentar dispararles cuando me mata cuando sale un un enemigo que le estoy disparando entonces me dispara al franco tirador ahora pum es el dowdow suizo ese y si me llevo un pique toda la partida ya lo veréis dowdow suizo creo que me mata más veces él a mí pero bueno me vengo de una manera bastante guay ya lo veréis la última venganza que tengo con este payback vale seguimos por aquí a ver dónde vamos ahora bueno deben deciros que estoy cortando vale estoy haciendo los intentando hacer los vídeos más cortos porque me volví a petar el ordenador el otro día le estoy dando demasiada tralla y no está muy bien y se calienta y salta aquí mato a este que baja que baja que baja pero me pilla el gilipín y me acuchilla bueno cosas que pasan en las escaleras estrechas encima reanima al otro me caigo en la leche bueno conseguimos por aquí a ver ahora dónde vamos a coger de aquí está guay pepazo que se va a llevar ese que está apoyando no te esconder yo tengo una manera de que te de que salga ratita esa es una buena medicina para los francotiradores camperos los supositorios de rpg me encanta tío me encanta receta del médico contra los francotiradores camperos supositorios de rpg o es mago en su defecto van de categoría te quedas más a gusto chaval aquí me veis tomando la bandera de ADD por ahí siempre se ponen por ahí donde está la calaverita siempre se pone ahí está míralo 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 ahí no lo mato no lo mato en vez de ir marco no lo mato tiro granada atención no petará no petará no petará no peta me cago en agostia arrómate arrómate yo tengo bandera bien no te asomarás cabroncete asómate asómate que te quiere ver la gente hombre asómate no se activa ahí ahí venga ahí sí señor aquí ya está el trabajo hecho vamos a otro sitio me encanta este juego ya os lo he dicho muchas veces pero no me voy a casar de decirlo que me encanta este juego os lo recomiendo 100% si queréis desintoxicaros del Call of Duty os recomiendo este juego aquí aquí me encuentro unos cuantos que vienen de cara y me cargo a ese pero claro venían demasiados venían demasiados y al final pues lo que pasa que como saben que estás ahí pues pim pam pim pam y te matan ¿qué le vamos a hacer? cosas que tiene el juego que también te pueden matar pues bueno ya sabéis mi ordenador no da más de sí así que voy a intentar hacer los vídeos cortitos este originalmente era de 25 minutos y claro 25 minutos no te da para renderizar aquí un momento otra vez de que nos están robando la bandera tiene un mogollón de peña mato a ese aquí se cargan a mis dos compañeros y yo judío chaval todo esto se está poniendo serio yo intento matar y no mato a nadie me ha ayudado a matar 91 imagínate se estaba ya muerto prácticamente y aquí el otro juli que también lo he dejado templado al 54 o sea que bien vale y aquí ya veréis como hacen su trabajo las minas a mí es que me encanta lo de las minas aquí estoy diciendo a ver dónde renazco dónde reaparezco y bueno calles traseras aquí yo tan tranquilo a ver si viene nadie pum 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 y con un capacitado el mismo batido vehículo destruido sí señor se han comido mis minas ahí ya estamos me molan las minas por eso tío te dan la sorpresa a mitad partido bueno seguimos por aquí aquí también una doble baja aquí por aquí otro por aquí tú también y aquí viene un gilipín con la escopeta y me mata ya veis pum 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 con la dao 12 que es como si fuera la striker si fuera no es la striker pero aquí la llaman dao 12 bueno en cada sitio la llaman de una manera bueno pues nada continuamos y aquí estamos aquí en calles traseras otra vez así que tenemos bastantes banderas estamos ahí disputando es una partida bastante disputada de banderas y yo aquí aquí me aparece el tanque me cago en la leche corre que viene el tanque me cago en la leche corre coño así que me da joder macho pero bueno yo digo bueno como tanque no puedo subir por ahí voy a tirarle un pepazo a ver que pasa pupa pepazo bien le da bien 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 uy quien me está disparando uy me cago en la madre que parió el dowdow suizo de los cojones otra vez me ha matado el gilipín ese me ha matado cuatro veces ya lo veis yo cero el cuatro la madre que lo parió cuando lo coja ay cuando lo coja el dowdow suizo este la madre que lo parió yo aquí os digo la verdad estaba bastante mosqueado con el puto campero de mierda ese que se pone todo el rato en el mismo sitio a ver eso me jode a mi pero vamos de una manera demasiado ya sabéis aquí donde iba porque me ha disparado desde subiendo las escaleras estas a mano izquierda hay una puerta de un edificio y hay que subir y ahí está desde donde va a disparar pero claro antes de ir allí hay más gente por el camino claro que sí este por aquí buen tío no se muerde le tiro una piña me disparan los últimos me matan coger una tira un botiquín ahí de puta madre va a hacer algo ahí aquí me disparando uy 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 este que hace aquí disparando hombre me han matado sé que me ha matado el hula que había ahí dentro tío yo estoy hablando de granadas y disparándole y no le hago nada y él me pegó un tiro y me mató lo típico y aquí me reanima compañero médico sí señores muchas gracias chaval que Dios te lo pague con hijos toptos ya lo vamos venga que aún está el miyota ese ahí dentro aún está ahí a ver a ver a ver a ver dónde está dónde está dónde está dónde está sí 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 estaba bien y digo voy a subir aquí a ver si aún tienen los huevos de estar ahí arriba me cago en la puta efectivamente aquí está el dowdow suizo y el otro silvie 76 ese que me ha matado con el cuchillo anda a la mierda los dos hombres putos camperos la buena leche seguimos por aquí uy doble baja mira el dowdow suizo y el silvie 76 toma 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 y toma me encanta eso para que aprendan a meterse conmigo y este también por estar en medio ala hay que me quemo los huevos que ir al autobús si te arribas al fuego te mata ¿sabes? manda huevos bueno por aquí ¿quién hay? a ver sí no bandera para tomar vamos para allá venga sí dale para acá venga malón de la flagoneta los malacadores que está rota ahí y aquí viene un compi de patrulla metida munición gracias y por ahí viene un juray disparando mucha buena leche manda una tonizada venga puntitos a la saca tiro una granada una pinica ahí por si acaso no se lo come nadie uy qué pena mi compi ha ido por allá lo matan me cago en la leche ya se lo han cargado y dónde cojones estará ese tío ahí está porque no veis que la barra no sube es porque está ahí me cago en la leche ¿dónde está tío? uy, uy, uy ahí está el hijo puta ahí arriba ahí arriba de setita joder bueno nada mala suerte seguimos por aquí seguimos en C una bandera muy disputada que en esta partida curiosamente no estuvo muy disputada no venía mucha gente aquí a tomar C no sé por qué pero bueno cosas que queden ¿quién me ha disparado? dodo suizo me cago en la madre que lo parió ya os he dicho que llevaba un pico y con este tío toda la santa partida y ahora está en la misma zona pero en el otro edificio de al lado ¿sabes? tócate los cojones el tío campero este que no sabe jugar de otra manera y yo digo ya verás ya verás que se me sacaban las ganas de campear ¡Umba! uy, sin más una linternita por ahí toma supositorio para el estrés ala toma por culo dodo suizo ¿qué te parece? es la venganza que más me ha gustado la de los pepazos para que aprenda aquí bajamos por aquí no hay nadie si, no cuando uy, uy, uy que venían de cara y me han petao bueno suele pasar ya veis una partida muy entretenida la verdad es que estuvo muy bien esta partida muy entretenida vale mato mucho y me matan unas cuantas veces también aquí también ya están atacando aquí uy tiran de todo no me doy cuenta de que petan la Claymore ya se baja la banda ¡Uy, uy, uy, uy! por detrás ¡Uy, uy! Silvis 76 me cago en la madre que parió yo 3 el 2 bueno aquí me reanima mi compi y bien reanimo ahí de guay y guay, guay, guay no me mata y aquí seguimos por aquí aquí por aquí que parece que también están atacando la bandera no hay nadie por ahí nadie aquí venga sí, no sí, sí, sí aquí pepazos pim, pam, pim, pam una granadita y esto ya se acaba señores ya se acaba la partida como veis muy entretenida muy guay se me dio bastante bien este mapa me gusta para jugar a conquista me gusta bastante la verdad y la verdad es que se me dio bien la partida todo hay que decirlo se me dio bien 19.11 de puta madre pues bueno chicos lo he dicho voy a intentar recortar un poco los vídeos porque porque mi ordenador ya no da para más pobrecito y no me lo quiero acabar de cargar y esto ya veremos si lo soporta y lo renderiza ya veremos así que nada gente os dejo aquí con los galones y hasta el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.